Oiga ya, pero ¿por qué estamos acá justamente con el Dr. Bolsillo? Estamos justamente en La Vega. ¿Por qué? Se acerca fin de año, importante Navidad. Año nuevo y ahí hay algo muy importante. Hola chicos, hola el estudio. ¿Cómo están? Hemos hablado mucho sobre los regalos, sobre el gasto que hay en regalos para las familias, pero también está la cena de Navidad y la cena de Año Nuevo que hizo un presupuesto importante para las familias. Apliquémonos al tiro. Apliquémonos al tiro y vamos a ver. Vamos buscando productos, vamos buscando presupuestos. Ahí partió miércales. Un saldito detrás y Camilo siguiéndonos. Mira como quimitó acá el Dr. López. Y partió ya. Vamos a saludar a una amiga. Vamos justamente a uno de los locales. ¿Para qué? Para que usted haga el ejercicio en su casa. Saque el papel, saque el lápiz y vaya anotando los precios. ¿Para qué? Para que encuentre los mejores precios. Valga la redundancia en esta cena navideña y además en la cena de fin de año. Doctor Bolsillo, ¿qué es lo que es importante? Aquí evidentemente usted lo ha dicho un montón de veces, cotizar, ¿no? Lo más importante es cotizar y hay algo clave que cuando uno viene a la vega no hay que venir para comprar una lechuga o un kilo de manzana, a menos que viva acá al lado, sino que lo importante es buscar economía y comprar cantidades, ciertas cantidades importantes que las puedes comprar en conjunto, con familia. Puedo venir solamente por un producto. Claro, porque si no te sale más caro el transporte, si viene el auto, el estacionamiento, así que eso es algo que es importante para comprar. Pero vamos a hablar con mi amiga, la tía Ari. Tenemos a la tía Ari, vamos viendo los precios. ¿Cómo está ahí? Tía Ari, ¿cómo le va? Bien, mi amor. Qué gusto verla, tía Ari. ¡Ocupada la tía Ari! Los pepinos 5 lucas. Vamos viendo precios al tiro, inmediatamente, doctor Bolsillo. Lo escuchamos. Vamos a ver los precios. A ver. ¿Cuáles son las ofertas a ti Ari? Los pepinos 5 lucas, los zapatos italianos 5 lucas, kilos de zanahoria. ¿Ya? 1.500 pesos. Los granados 2 lucas, 3 kilos y 5 mil. Esa es la oferta. ¿Y qué es lo que la lleva para la cena de Navidad? ¿Qué es lo que más compra la gente? Es que ahora casi, como son todos vegetarianos, la gente busca más verduras, no como antes, que comían pago, carne. ¿Qué hay que comprar? Para la sopa tienen que saber ya de zanahoria. Zanahoria, ya. Oiga, practicamos el grito, ¿no? Ya, listo, vamos. A mí me gusta la zanahoria rallada. Vamos viendo. Ahora, si ustedes tienen alguna idea de producto, que quieran saber el precio, evidentemente me preguntan. ¿Cómo bajaron los granados? Tenían que bajar. ¿Cómo han granado, chiquillos? Estos son musicales. Esto habla por atrás. Bueno, noticia de último minuto, bajaron los granados. Pero yo les decía, si quieren algún producto específico, nos dicen, los buscamos, encontrar el mejor precio, y se los damos como datos para ustedes y también para la familia. ¿Tan para la caquita musical, entonces? En los precios, en la calidad. Y hay otra cosa que es muy importante, los tamaños. Porque fíjate en esto. Permiso. ¿En qué? A la empurada. Oye, esas fuerzas están buenas. Aquí, en el supermercado, son mucho más chicos. O sea, como se vende por unidad, tú cuando compras y esto, estás pagando un precio más barato, pero compras más. Así que es un dato bien importante. Buenísimo. Precio, evidentemente, el tamaño y la calidad, me imagino yo. Sí, pues la calidad es de primera. Lo importante aquí es comparar. Es comparar. Y lo otro que, como te decía, es comprar en cantidades que valgan la pena. Chao, tía, Ari, gracias. Los pimentones a tres mil pesos, a tres en mil. Tres en mil. Oye, eso está barato. Están buenísimos. ¿A cuánto? ¿A cuánto? Por mí, si salimos en la tele, cualquiera, rojo o verde. Tres en lucas, allá vamos. Ojo, mira, y acredito que los pimentones en su supermercado cuestan 800, 900 pesos. Así que es bastante barato. Doctor, bolsillo, le quiero hacer una pregunta. Porque aquí tenemos, por ejemplo, los productos que ya vienen picados. ¿Conviene comprar esto o conviene más comprar el producto a granel? Yo te voy a decir, ¿cuánto cuesta esto? Ari, ¿cuánto vale este? ¿Luca más salteado? Luca. Luca, el salteado hecho. O sea, compréis un pollo que acá está mucho más barato que en el supermercado. Lo vimos a 2.800 pesos y tienes listo el salteado para una rica cena. Mira, estos dos alternativas. ¿Convendría entonces comprar esto más allá del producto? Absolutamente. O sea, imagínate, mil pesos. Y aparte que es barato, te ahorras toda la pega de cortar, de picar, todo esto. Entonces lo tienes listo. Está de máximo. No se desperdicia la plata. La Ari, lo único que quiere es comunicar todos los precios que tiene aquí en el negocio. Mire, esto me llama la atención, doctor Bolsillo. ¿Cómo lo tenemos que hacer aquí? Porque vemos, por ejemplo, aquí unos limones a 800 pesos al kilo. Y justo enfrente dice, jugosos los limones a mil pesos al kilo. Pero ¿cómo tengo que elegir aquí? Porque evidentemente yo me puedo ir por el precio, pero me imagino que está también ligado a la calidad. Dos cosas, que hay distintos tipos de limones y lo que yo, o sea, hay varios tipos de limones. Y además, lo que te sugiero es tocar los limones, porque hay algunos que son durísimos, que en el fondo son pura cáscara. Entonces, ojo de repente que es el más barato. Claro, el más barato es el más caro. Entonces, ahí conviene tocarlo, apretarlo un poquitito. Si es que te deja nada, porque a veces te caches que uno lo está probando, digamos. Pero esa es una buena alternativa. Preguntémosle al cielo a unos clientes. Hola señora, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Buenas tardes ya. Buenas tardes. ¿Anda comprando más de Navidad ya? Sí, por supuesto. ¿Y qué anda comprando? De todo, de todo. La carne ya la compré. ¿La compró acá? Ah, está preparada señora. No, la compré, ¿para qué voy a decir dónde? Ya, del otro lado. Sí, sí. Ya, pero aquí hay que comprar la verdura, las frutas. La verdura, las frutas, todo, todo. ¿Por qué viene a comprar acá la vega? Porque vivo cerca de aquí y es más, tengo más donde regodearme. ¿Y la calidad acá es mejor que en los supermercados? Es más cara en el supermercado, sí. Claro, y los productos son de mejor calidad, de mejor calidad en general. Un poquito también, está todo, claro, acá hay que elegir. ¿Para cuántas personas va a preparar la cena en Navidad? Nosotros somos cinco en la casa y a lo mejor llegan unas dos para cañitas más. En una de esas somos tres, ¿eh? Sí, pues. Ya, voy a llegar, ¿eh? Ya. Mucho gusto. Tips. Aquí es importante darle tips a la gente. Por ejemplo, estábamos hablando antes de salir al aire de una lechuga. Claro. Usted decía, bueno, no es necesario que venga acá, solamente se va a comprar un producto. Y evidentemente, me imagino yo que ese producto, la lechuga, por ejemplo, le va a sobrar para el día siguiente. Entonces, si no, se puede ampliar un poco el presupuesto. Claro, la gracia de la señora es que ella vivía al lado. Entonces, no iba a comprar para cinco personas y una de esas, para dos para acá, ahí están más que pueden llegar. O sea, igual no es una cena pequeña, pero en el fondo ella puede comprar menores cantidades porque está al lado, digamos. Ah, pero en el fondo para venir a la vega o vives cerca o vienes a comprar ciertas cantidades. Yo lo que sugiero es comprar entre dos o tres personas o grupos de familias porque hay ofertas muy buenas por ciertas cantidades. Por ejemplo, el cajón de tomate, que si tú compras el cajón es realmente muy barato, pero lo tienes que repartir entre varios. Sin duda. ¿Quemos un cajón de tomate? Chicas, ustedes se vienen allá en el estudio. Oye, igual me llama la atención cómo se le aparece a la gente, cuando se aparece el doctor Bolsillo, como que reaccionan las personas. La señora que entrevistaron recién, que hacía la comparación con el supermercado, doctor Bolsillo, aparte de ser técnico en la materia, persuade. No, yo creo que estás muy pronta que la gente te bajan los precios al tiro, así como. ¿Mil pesos? No, oye, ¿quienes dos pesos? Doctor Bolsillo. La señora ya me dejó. Dígame, dígame. Es que yo le voy a contar una cosa, doctor Bolsillo. Usted sabe que yo compro en feria. Esta es una feria popular y yo le quiero preguntar para que me saquemos cuenta. Por ejemplo, dos lechugas. Pero la media lista, Mirna. Aquí está la lista, ya. Dos lechugas moradas por 1.200 pesos cada... La lechuga morada, no sé si ustedes la conocen, pero es rica, 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 ya. ¿Por cuánto? No, por 1.200 las dos. Es muy rica. Dos, o sea, 600 pesos cada una. La costina a 600 pesos cada una. La albahaca, pero le digo una mata, pero así de albahaca, 1.000 pesos. ¿Qué más? Los tomates, 3 kilos por 3.000, o sea, 1.000 pesos el kilo. Yo encuentro que están súper buenos los tomates, lima chino. ¿Qué más? La beterraga. No, sí, la beterraga. Yo está, lo leí mal. Bueno, 500 pesos. Brócoli, 1.000 pesos. Para que vayamos calculando, 1.000 pesos el repollo. ¿Cómo están allá los precios? Mira, acá, a ver, vamos viendo el tiro donde están las, aquí tenemos lechuga y repollo. Eso, tenemos la lechuga. Mira, en general, si ustedes se acuerdan, si ustedes se acuerdan cuando hicimos esa nota, había tiempo atrás, había algunas diferencias de precios entre la feria y la vega. Ya. Y acá. Oye, me llamó la atención que la mina sabe mucho de verduras, pero igual que hay de carne. Y quiero aprovechar de pasar preguntando a las personas que son de regiones. Las ferias y los mercados en regiones son incluso más parados que en Santiago. Entonces, la recomendación en regiones es ir a las ferias. Sí, es absolutamente más parado. Ya, pero vamos. La comparación, doctor, la comparación. La comparación, pues, doctor, porque le estoy contando que para ir, para ver si voy a la vega o no, pues. Acá tenemos, acá tenemos los precios. Vamos. Mira, una lechuga carola cuesta mil pesos. Ah, está cariño. Una lechuga agostina cuesta ochocientos pesos. A ver, está más barato donde yo fui. El repollo. No, pues, miña, ahí tú tienes a mil doscientos. No, las dos. No sé, miña, tu cálculo no sé. No, pues, si vas dos a mil doscientos, te estoy diciendo, miña, por Dios. Mira, le creo más en el cálculo, doctor Bolsillo, porque dice que no hay una lechuga morada. Ya, a ver, vamos, es que yo sé cuál es el lechuga que le estoy contando, doctor Bolsillo. Es que a mí no me van a pasar gato boliebre. Si yo sé comprar en la feria. No me venga con cosas aquí, doctor Bolsillo. Jamás le pasaría gato boliebre. Es que yo soy fijadísima, doctor Bolsillo. A mí cuesta que me pasan gato boliebre, pero me cuesta. Pero me cuesta. No sé, Bolsillo. A ver, repollo a mil doscientos pesos. Y recién está moviendo la mitad del repollo a setecientos pesos. A setecientos pesos. Y las lechugas de carola están a mil pesos. Seguimos aquí con los mil pesos finalmente. Lo más interesante es que esta es la recomendación para las personas que comparen. ¿Se acuerdan que la tía Ari nos dijo recién que tenía tres pimentones por mil pesos? Sí. Sí, pues. Fíjate acá, eso es baratísimo. Eso está barato, doctor Bolsillo. Pero yo compré el repollo a mil pesos el entero. Pero, perdón, un segundo. Y esto a 500 cada uno. Y 800 cada uno. Hay diferencias. Oye, pero yo me imagino, yo me imagino que en el estudio también pensarán de esta manera, que como se acerca Navidad, se acerca Año Nuevo también los precios por la oferta y la demanda, también va subiendo, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Pero fundamentalmente lo importante es que cuando uno entra en la vega tiene que, antes de llegar y comprar, comparar. O sea, hay que bichinear. Hay que bichinear todos los bolsillos. Sí, sí, sí. Vamos a ver los de 800. ¿Cuáles son los de 800? Tenemos esta tarea. Permiso. Hola, Sergio. Cuénteme, a ver. El sabor es muy distinto. Hola, ¿qué tal? ¿Quién? ¿El sabor es distinto entre estos? Sí, es distinto. Los escucho, los escucho a los chicos que vienen al estudio. Que nos entregue más consejos y más títulos. Yo aquí tengo a toja notando, Rodríguez. A ver, ¿quí está notando? ¿En moja también? Mira, lo que pasa es que yo le voy a preguntar, ¿tiene el doctor Bolsillo? Porque yo lo noté así como medio maniado. ¿Cuántas veces miran a la vega? Yo vengo cada dos semanas. Entonces, el doctor Bolsillo se paseó acá, vio a las caseras, le tiraron también por ahí, un par de pirópolas. Entonces, el doctor Bolsillo está con... Sí, ¿no? Oye, convengamos... ¿Por qué puede poder? ¿Por qué puede poder? ¿Por qué puede poder? Algunas vueltas por ahí vivían. ¿Por qué? Algunas cosas que no las puedo encontrar ahora al aire. Oye, doctor Bolsillo. Pero compartamos entonces, sí que conoce bien los pasillos de la vega y que sabe muy bien cómo comprar, por sobre todo, ¿no? No, justamente en una fecha en donde el presupuesto es muy importante. ¿Cómo podemos elegir? Por ejemplo, acá tenemos, usted lo ha mostrado, pimentones a 500 pesos, 800 pesos, bueno, a 3 por mil también. Finalmente, ¿cómo nos podemos armar entonces el presupuesto? Con el presupuesto de cada uno, uno en buen paquete para cenar esta Navidad y este año. Lo más importante es definir cuánto es lo que tú puedes y vas a gastar en la cena de Navidad o en la cena de Nueva. Definirlo. Lo primero, ¿sabes con cuánta plata tenés? No venir a comprar sin presupuesto. Claro, porque si tengo 30 lucas y me gasto 50, me voy a sobregirar con la tarjeta y cualquier descuento se lo comen los intereses. Venir con un precio fijo. Sí, recuerden que si uno pide, por ejemplo, un avance en efectivo, esa opción te sale más caro que cualquier economía de precio. Cierto. Y lo segundo, antes de ponerse a comprar, comparar, porque dentro de la misma vega hay diferencias de precios. Exacto. Y como te digo, por ejemplo, para mí, que me encantan los pimentones, me da lo mismo si es rojo, verde, amarillo, porque yo lo hago, no sé, el wok. Ah, no, ahí estoy importante. La verdad que la diferencia es ahorro, uno no la siente, entonces no es lo mismo pagar 3 por mil que en 1.400 pesos. No, pero doctor, la comida también entra por lo visual. El día no abunda. Doctor, nos están hablando del estudio, acerquémonos por acá para que vayamos buscando otro tipo de cosas, ¿no? El postre, por ejemplo, tenemos sandías, tenemos melones, mientras escuchamos el estudio. Sí, no, muy cortito, que yo entiendo que evidentemente hay pimentones, uno más barato que el otro, pero si uno puede, un poquito de otro color, te da una imagen distinta a lo que tú hagas, tal vez un guiso, hasta una pasta, todo esto cambia un poquito de más. Hasta un ceviche, venga. Y hay otra cosa importante también, doctor, que uno no tiene que minimizar, que los niños, hay que inculcarle el consumo de frutas y verduras al menos cinco porciones al día. Y si uno pone distintas variedades, distintos colores de verduras sobre la mesa, es mucho más... Yo le hago carita. Yo le hago carita. Sí, yo le hago carita con una foto con una ensalada con carita. Bueno, todo eso conmigo. Yo le hago carita al doctor Bolsillo. Rodrigo o doctor Bolsillo, no sé quién escuchará, pero está muy bueno esto como de ir con un presupuesto, más o menos claro, no pasarse. Evidentemente uno va a la vega y siente que la plata te cunde mucho más que en cualquier otro lado. O sea, sin duda. Te das cuenta, o sea, que gastaste quince lucas, ya hay una bolsa entera, digamos. Entraje al supermercado con quince lucas, con suerte compraste dos cosas. El tema es que también hay tanta cosa entretenida en la vega que tiene que ver con lo que significa la experiencia de estar allá. Por ejemplo, a mí siempre me gusta ir al pasillo como de las comidas peruanas. Eso. Hay una cosa, hay especias, condimentos y otras cosas y eso también es mucho más barato que en otro lugar. De hecho, muchos de los restaurantes, a veces más pitugos, van a proveerse allá, digamos, directamente, ¿no? Van todos para allá. Así es. Oye, perdona, Francheko, aquí encontramos las lechugas de Mena. Mira, dos por mil pesos. ¿A qué precio? ¿La tenías tú, Mena? ¿La teníamos a seiscientos? La teníamos, digo yo. Ahí la estamos mostrando. Mi pyme, a seiscientos pesos cada una. La teníamos, mía. ¿Cuánto está? Bueno, aquí la tiene a dos por mil pesos. Ah, está más barata. A quinientos pesos cada una. Eso se llama cotizar como dice usted. Y aparte, son muy buenas las lechugas. Te ganó la apuesta. Hay que darse vueltas por acá, cotizar, evidentemente. Les quiero mostrar otra cosa que es bien importante. Ya. Mira, que a ese uno, no solamente uno paga más barato. Hola, ¿cómo estás? ¿Puedo tomar una? Gracias. Fíjate que estos cebollines, tres por mil pesos. Ahí estamos. Barato. Tres por mil pesos. Qué grande. Qué grande. Qué grande. Qué grande. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? No, está más. Excelente, doctor Bolsillo. Mira, hay personas que te dicen que el precio puede ser el mismo en su mercado, pero esta cuestión. La calidad, la calidad, la calidad, la calidad, la calidad, doctor Bolsillo. Finalmente, finalmente, claro, por el mismo presupuesto. Sí. Compras mucho más. Exactamente. Yo decía, puede ser para la cena y luego queda para el otro día, ¿no? Oye, exactamente, o sea, tú, aparte de lo que hablábamos el otro día, que hay alimentos que pueden ser congelados, por lo tanto, te rinde mucho más el dinero. Exactamente. Vamos a las frutas, bro. Vamos a las frutas. Hagamos una cosa. Y nosotros vamos a estar moviendo por acá, evidentemente, les vamos a estar entregando esos precios y vamos a también a intentar dirigirnos hacia el lado de las carnes, ¿no? Porque hay gente que le gusta la carne también para Año Nuevo y Navidad. De todas maneras. Entonces, hagamos eso. Ustedes se trasladan, vamos a ver las frutas para ver los postres, vamos a tener también las carnes y pollos ahí en la vega, pero nos tenemos que ir ahora hasta otro punto, pues.